¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien, Chico Sandy? Lo he repetido de nuevo. Negro Plata, ¿cómo estás? Está muy bien aquí, Chico Sandy, tú sabes. ¿Ha habido alguna palabra que te sienta complicado? ¿Tú, por ejemplo, has ido a visitar una oficina por ahí? ¿O has ido a buscar una dirigencia, por ejemplo? ¿O has ido a un negocio? ¿Y has querido pedir algo que se te ha complicado? ¿Es que es que es que? No, eh, eh. La moral, la secretaria. ¿La moral, la? Oye, tú no es fresco. Tú has llegado a un lugar, tú has llegado a una empresa y tú has querido enamorar la secretaria. ¿Y qué ha pasado? esa persona por ejemplo que son la cara de un lavado negocio y lo pone como testaferro como que le llaman? testaferro 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 hay unas cosas, voy a llamar así, un artefacto, un juego que se yo que está cerca de la playa o también cerca de una piscina, ¿verdad? en cualquier lado, le llaman trampolín, tú te caramba ahí, súbete en el trampolín y te tiras ¿tú te has montado alguna vez en un trampolín? no, no no, pero tú sabes lo que es, ¿verdad? así que tú te subes y te tiras, te usas como altura máxima para tú lanzarte en una piscina en la playa tú le dices, súbete en el trampolín, ¿cómo llama eso? trampolín el tema de Mookie Black se pegó bastante aquí en República Dominicana estoy subido en el trampolín, trampo, trampo, trampolín tengo la lengua más una sábana tengo la lengua más una sábana tengo la lengua más una sábana no, 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 no y no lo puedo decir. O sea, echa pa' acá, echa pa' acá. Hay cosas que son para ti complicadas, ¿verdad? Sí. Ok. Porque es lo que te digo, mucha gente tú, ¿verdad? Ya fuera de la herida. Mucha gente me ha preguntado que si estamos en cotorra contigo, si tú realmente eres así de cago. Fuera de cotorra, ¿tú eres así de verdad? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo creo que hay mucho. ¿Tú eres así de chiquitico o después de grande? No, yo soy de chiquitico. ¿De que tú naciste? Sí. Fuera de cotorra. Tú has cojido lucha con mujeres, la madre de cotorra. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú te levantabas mujeres, dándole cotorra? Yo le digo que vamos a salir ya. ¿Cómo fue? Que vamos a salir. nadie se enamora así usted llega a un lugar por ejemplo tuve una tipa que te pasa por al lado y tiene que haber un par de palabras bacanas tiene que haber una seducción obligada con esa mujer para tú decirle vamos a salir o sea tú no puedes decir que de repente vi una mujer que me gustó y que vamos a salir eso es con dos ratos yo soy así así solamente puede ser un hombre que te vuelva yo a ti no te creo porque eso es que no vamos a salir y ya eso es hasta ofensivo tú vas a decir que una mujer de repente y que vamos a salir eso está ofensivo son amigas mías son mujeres de la calle mujeres que me conocen que yo que yo le invito a salir ellos van pero no a comer vaina a comer pizza a cenar no 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 yo no te creo a ti tú te encuentras conmigo una mujer que no sea amiga tuya en el Nero Plata una mujer que no sea amiga tuya como tú la enamoras tú has tenido novias por ejemplo que no son amiga tuya que tú la has conocido en la calle en un lugar específico eh sí pero cómo se ha dado entonces eso cómo tú la has conocido cómo tú la has conquistado a ellas no 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 me la acerco le llevo su vainita un bolón un bolón una paleta un momentico no 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 como tú la mujer por ejemplo quizá una mujer fina o algo así tú vas a llevar un bolón a la mujer explícame eso un regalito como toma ese bolón o una paleta ok le entregaste el bolón a la mujer que sigas para decirle porque es que en toda relación en todo en todas las entregas tiene que haber un palabreo obligado cómo que tú lo harás por ejemplo que la mujer entre contigo en una relación si tú si tú no no le das cotorra no le 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 lo 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 enamorado poco por ahí por texto sacudas todos por texto es no porque no lo hablando el regalo maduro que estuvo haciendo nada más ha sido para todos o que es para que te dé el whatsapp e el seguro de más costoso que tú has hecho una mujer para que te dé el whatsapp. Te voy a poner una recada de 500. De 500 recada. Te voy a poner tu whatsapp. Toma bien, a puta. ¿Y tú te ha dado a tu mujer así? Sí, una o dos o tres por ahí. ¿Te ha chapeado para las mujeres de ti? Sí, sí. ¿De qué forma te ha chapeado a ti? Cuéntame la verdad, delante de la cámara. ¿De qué forma te ha chapeado a ti? Que ya que cumplí año y me dijo que le diera... que íbamos a salir por ahí por el día que diera lo del salón y lo de la uña. ¿Y cuánto le diste para eso? 2.500. ¿2.500? ¿Para un salón? ¿Y qué pasó en dos zapatillas ahí? Que me iba a tirar a las 7. ¿Y te tiró? No, estoy todavía en el salón. Mira la foto. Y después a las 9 me dijo dime que estoy aquí. No, todavía estoy en el salón. Sí. Como a las 2 ella subió un estado en una discoteca. ¿A las 2 de la mañana? Sí, y ya. ¿Está bien? Tú le estigas, ¿está bien? Yo le... Me chapeó. Ahí está, Neuroplata, señores. Ya tú fue como fuera del aire. Ya yo despedí hace un ratico, pero entonces lo vi a él como fluyendo bacanamente. Y quizás se le va a la pregunta, ¿cómo está el José O'Bien? Sí, está bien. ¿Tú invitas a la gente a que te sigan en tu cuenta de YouTube? Pueden seguir en Neuroplata en Instagram, Neuroplata RD y en YouTube, Neuroplata también. En Facebook, Neuroplata. Ya, termotivo con Chico Sandy. Ahí tú confundes a la gente. Ahí la gente puede pensar que es mentira lo tuyo. Porque fíjate como tú automáticamente Facebook, Instagram, YouTube, tú lo dices bien. No, porque eso yo me lo sé rápido. El Facebook es porque yo sabía de todos los días. Porque ya yo no gané que voy a ir. Ok, ok, ok. Pero otra vaina. Otra vaina. Vamos ya. Entonces, ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste al final? Entonces, al final lo que hice fue que ¿Qué te digo, viejo? No sé ni cómo me aplicaste, lo viejo. Sandy, que lo que menos yo esperaba era esa noticia que la hermana me iba a dar, Sandy. Yo nunca ni siquiera por la mente me pasó de que era eso que la hermana me iba a decir. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hiciste ahí? Sandy, ahí es que yo he decidido ahí es que yo he decidido ir al banco. No, 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 no